¿Qué hiciste? Te voy a mostrar, por favor, verlo completo porque te quiero decir cómo vamos a activar la opción de retiros en Paypal, esto es sumamente importante, también nos pagan por girar la ruleta, algo sencillo que a ustedes les gusta. Muy bien gente, vamos a comenzar rápidamente con este video, poner mucha atención porque el enlace te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados, te va a traer directamente en esta sección, te va a llevar en tu navegador de tu celular, una vez que te traiga en tu navegador, vas a presionar este botón que dice copiar, esto es algo importante, tienen que copiar este código de referencia, esto por supuesto te va a dar una recompensa al momento de comenzar, pero es muy importante copiar este código ya que haciendo esto vamos a activar la opción de retiros en Paypal, una vez que hayamos copiado esto presionamos este botón amarillo que dice Spin, yo lo voy a presionar a continuación y acá dice ir a descargar, presionaré este botón, actualmente está disponible para Android, yo voy a presionar este botón que dice Android y me llevará directo en la Google Play Store, una vez que hagamos esto vamos a instalar esta aplicación y luego de haber hecho esto le damos donde dice abrir, nosotros vamos a presionar este botón morado que dice aceptar, luego lo siguiente que nosotros vamos a hacer es presionar este botón que dice Paypal, esto es algo importante, le tomé una captura antes de todo esto para que ustedes vieran cómo funciona, luego nos va a pedir estas dos tareas sencillas para poder retirar en nuestra cuenta de Paypal y esto es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, y la siguiente tarea es girar la ruleta seis ocasiones y luego presionar este botón que dice desbloquear, esto es lo que tú vas a hacer al momento de comenzar, y luego de haber presionado ese botón te va a salir lo que sería esta ruleta en la cual tenemos acá un centavo de dólar y tenemos máximo hasta 50 centavos de dólar en el primer giro gratuito, aquí abajo te va a parecer que veas un vídeo y de esta manera va a empezar a girar y te va a salir lo que sería una recompensa, ahora sí presionamos este botón que dice GIF Center, voy a presionar este botón y de esta manera nosotros ya tendremos activo la sección de retirar dinero, vamos en la primera sección para poder ganar y es esta ruleta que estamos viendo a continuación, yo lo voy a presionar, como saben esta ruleta que yo acabo de presionar tenemos que hacerlo seis veces cuando nosotros estamos comenzando para que de esta manera se nos desbloquee la opción de retiro en Paypal, diariamente vamos a tener hasta 25 giros gratuitos y de esta manera nosotros vamos a ganar unas monedas, como saben estas monedas al final lo vamos a cambiar por dinero real, ahora vamos en la segunda sección para poder ganar más monedas que es aquí donde dice la tienda, como saben vamos a ganar una moneda por ver un vídeo de publicidad, lo que tenemos que hacer es presionar este botón y esto lo podemos hacer 16 veces al día, ahora vamos en la tercera sección para ganar monedas que es aquí donde está lo que sería este cofre que yo te estoy enseñando a continuación, voy a presionar este botón que dice abrir y como pueden ver he ganado lo que sería una moneda presiono este botón de acá y como pueden ver ahora tengo que esperar 30 segundos para poder ver otro vídeo y poder ganar lo que sería otras monedas, es así de sencillo, esto que estamos viendo a continuación son fondos de pantalla, no son juegos ni nada de eso así que no pierdan su tiempo en esta sección, si nosotros presionamos lo que sería este símbolo me llevará directamente a buscar un fondo de pantalla para nuestro celular, claramente aquí no vamos a ganar absolutamente ni una moneda por eso les digo que no pierdan el tiempo en todas estas secciones que estamos viendo acá que es aquí donde está mi cuenta de Paypal yo lo voy a estar presionando como saben aquí vamos a estar girando esta ruleta pero nos va a estar costando 10 monedas lo que sería un giro yo voy a gastar estas 10 monedas para que ustedes puedan ver lo que yo voy a ganar, bueno pues acabo de ganar lo que sería un centavo por girar lo que sería esta ruleta es así de sencillo vamos a gastar 10 monedas por girar lo que sería esta ruleta tenemos otra sección para ganar que es presionando la cuenta de Paypal y vamos aquí donde dice GIF Center hay una opción que dice invitar amigos y como saben aquí van a poder encontrar su código de referencia y su enlace para que puedan invitar y de esta manera ustedes van a ganar lo que sería más monedas de forma extra ahora el retiro para esto vamos en GIF Center y vamos a retirar presionamos aquí el botón que dice Will Trout y como saben es de una desarrolladora y de una aplicación muy conocida llamada Big Big Cash en la cual como saben es de estas conocidas el retiro mínimo son de 30 centavos la primera vez y luego va a ser de un dólar 3 dólares 10 dólares y máximo hasta 100 dólares hasta 100 dólares para poder retirar los días que tarda son hasta 5 días que tenemos que esperar nuestro pago pero en mi caso me lo enviaron el mismo día esto sería todo suscríbase en este canal denle un like y nos vemos hasta el próximo vídeo